Este es el tercero video tutorial de una serie de algunos de ellos que tratan el tema de análisis de sensibilidad aplicado a la evaluación de proyectos de inversión. Entonces estos son ejemplos académicos. Dice aquí este ejercicio. Se desea introducir un nuevo producto con un precio de venta de 400 por unidad y costos variables de 220. Se espera un volumen de ventas de 5000 unidades del 1 al 5 año. Para fabricar este producto será necesario invertir una maquinaria. Comprar una maquina de un millón y medio que tendrá una vida útil de 5 años. La depreciación será en línea recta y por un periodo de 5 años, lo cual quiere decir que precisamente es el 20% cada año. Los costos fijos serán de 400 mil anualmente. Se supone una tasa del impuesto del 40% y un costo de capital trema del 10%. Entonces se nos pide determinar el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento y aquí inicia ya precisamente lo que es el análisis de sensibilidad que dice conservando los mismos precios y costos cuántas unidades tendrán que venderse para alcanzar exactamente un 10%. Entonces jugaremos ahí con esa variable. Luego dice suponga que en lugar de depreciar con los mismos datos originales cuál podría ser el precio de venta para alcanzar exactamente un 10% de TIR. Hacemos algo muy parecido utilizando el fichero datos y nos vamos a análisis y si nos va a aparecer y con ello lo vamos a hacer muy fácilmente teniendo Excel. Y por último nos dicen que suponiendo que en lugar de depreciar al 20 depreciamos al 25 y entonces en cuanto se modifica el valor presente neto o TIR o lo que fuese así, ¿verdad? Entonces está también aquí. Quiere decir que ya no vamos a depreciar en 5 años. Si se deprecia al 25 pues será nada más en 4 añitos. Bien, entonces pongamos una plantilla de Excel como esta y pongamos aquí los datos. Nos dicen que el costo de capital o TREMA tasa de descuento del 10%. El precio de venta nos han dicho que es de 4, a ver dónde está, 400 por unidad. Nos dicen que la vida útil será de 5 añitos. Lo ponemos. Una inversión de un millón y medio. Un, dos, tres. Y tenemos unos costos variables de 2,20 por unidad. Un pronóstico de ventas de 5,000 unidades. Costos fijos de 400,000. Y la depreciación vamos a calcularla. Entonces si es línea recta, es muy simple. Sería esto por punto 20 o bien entre 5 añitos. Quiere decir que cada año tendremos una depreciación de 300,000. Bien, aquí lo único que se hizo fue cada uno de estos datos que están acá, ponerlos en sus respectivas celdas para de ahí jalarlos a la plantilla de Excel. Bien, subamos esto. De aquí vamos a coger las ventas en unidades. Las vamos a dejar ancladas para llenar a la derecha y siempre nos queden 5,000 ya que no van a cambiar. Los ingresos por ventas, entonces, era igual a decir este precio de venta. Vamos a dejarlo nuevamente anclado. Por, aquí decimos que es por estas 5,000 unidades. Estas que están acá, las puedo dejar así como están, no pasa nada. Y nos vamos a los costos variables, en cuyo caso decimos que es igual a estos por, vamos a dejarlo anclado. Decimos que es por los, las 5,000. Y aquí está, es 1,100. La contribución marginal sería restar a estos ingresos sus variables y nos queda 900. Ahí no anclamos. Aquí colocamos los fijos. Ponemos nuevamente el ancla. Y la depreciación, la depreciación en este caso va a ser igual. Ya la tenemos calculada y fija. Entonces, vamos a dejarla anclada igualmente. y restamos de la contribución marginal los costos fijos y la depreciación para hacer el cálculo correspondiente de los impuestos del 40% y así aprovechar el estímulo fiscal en cuyo caso aquí se pagaría esto por este import, este 40%, el cual dejaremos anclado nuevamente. Serían 80, es correcto. Aquí lo que hacemos es a la utilidad antes de impuesto le quitamos esta carga impositiva y son 120. La depreciación para obtener el flujo neto de efectivo se suma. Entonces, esta cantidad que teníamos aquí simplemente se pasa para que sea sumada en esta parte. Y entonces, en lugar de 120 el flujo neto será de 420 ya que esta es la depreciación en este caso es un egreso sin salida o recuperación gradual de un costo desde el punto de vista financiero. aquí tenemos que poner la cantidad en negativo de la inversión. Y ya está. Ahora bien, no nos resta más de que llenar esto hacia la derecha que es hasta el quinto año y tenemos ya el flujo neto de efectivo que sería este. Con ese podemos trabajar el valor actual neto que se nos solicita en el primer punto. Llamamos al asistente de funciones que está aquí. Te lo traes. Con un FX te abre esta ventana la cual vamos a solicitarle VNA. Nos va a pedir la tasa de interés. Vamos a manejar aquí entonces un 10% que es el que tenemos aquí un 10% y vamos a dar los valores. Vamos a cogerlos todos juntos para no ir poniendo de uno por uno. Entonces son estos valores y aquí nos arroja ya 1.592.000 le vamos a agregar a esto con un signo de más para que reste 1.500.000 y nos queda ahora sí el valor actual neto de 9.230 lo cual esto es es correcto. el punto 2 sería calcular la tasa interna de rendimiento muy simple simplemente haces esto insertas nuevamente la función TIR te pide los valores en esta ventanita entonces ahora si se llena desde de 31 tiene que haber el signo negativo y contrastando con los positivos y nos genera un 12.38% de tasa interna de retorno hasta aquí tenemos lo básico ahora si iniciamos con el análisis de sensibilidad entonces aquí sería las ventas en unidades para una tasa interna de rendimiento del 10 como decía en un principio lo que vamos a hacer es irnos a datos y aquí en datos vamos a pedir el buscar objetivo con ello sería muy fácil también se puede hacer con Solver pero aquí sería más práctico y sencillito directamente en este fichero de análisis de hipótesis damos clic y aquí nos aparece administrador de escenarios buscar objetivo y tabla de datos entonces buscar objetivo nos aparece esta ventanita aquí definimos la celda de el TIR donde teníamos donde tenemos 12.38% con los datos originales ponemos punto 10% que es el valor esperado que nos arroja y para cambiar la celda donde tenemos nos pide ventas en unidades esta la G18 le decimos acepta y nos arroja que con 4300 aquí tenemos 4773 unidades obtendríamos exactamente un 10% no 98 un 10% esto quiere decir que si se desea al menos un 10% tendríamos que vender 4773 en otras palabras de ahí en adelante será positivo menos de ese valor una cantidad inferior a 4773 sería un proyecto rechazado de hecho está bien considerarlo así ya que la trema es precisamente del 10% y en eso consiste el análisis de sensibilidad es decir a partir de qué punto conviene y a partir de qué punto es inconveniente financieramente o económicamente una evaluación de inversión bien aquí decimos que son 4773 lo colocamos para dejar el dato nada más representado y pero regresar a nuestros datos originales ya que el siguiente punto es el precio de venta para una TIR del 10% lo mismo nos venimos a datos nuevamente y le decimos análisis de hipótesis buscamos el objetivo definimos la celda la misma con un punto 10 para cambiar ahora nos dicen el precio de venta y así se puede jugar con cualquiera de las demás variables la cuestión es que aquí solamente se puede hacer por un buscando objetivo solamente uno uno de los parámetros puede mover y aquí lo pedimos vamos a ver nos dice que 391 con 85 entonces aquí vamos a 391 85 y ese sería el precio con el que se obtiene el 10% entonces 391 85 vamos a poner y nuevamente podemos hacer el el mismo análisis que decimos que de 391 hacia abajo ya no llegamos a alcanzar el 10% de costo mínimo de capital pero si el precio de venta es de 392 en adelante eso quiere decir que de ahí en adelante se empiezan a obtener beneficios por lo tanto esto viene siendo como un punto de referencia un punto de equilibrio a partir del cual se pueden hacer ciertos proyecciones o supuestos bien por último nos piden el BAN con depreciación del 25% y para ver su incremento decremento entonces aquí lo conveniente estamos con los datos originales y vamos a copiar esto hasta BAN ya que nos dice que verifiquemos con BAN vamos a pedir una copia y lo ponemos aquí abajito a ver aquí que no lo ponga se ha quedado algo anteriormente vamos a ver BAN ahora sí copiamos y aquí bueno aquí podemos hacer ahora tenemos que hacer una modificación con la depreciación únicamente porque esta es la variable que se va a cambiar ahora si la depreciación es del 25% será en 4 años ya no en 5 por lo tanto el nuevo cálculo de la depreciación será un millón y medio que es lo que cuesta el equipo dividido ahora entre el 25% será en 4 años ya que el 25% cada año para completar el 100 entonces ahora la depreciación será de 375 voy a teclear el dato simplemente para ahorrar tiempo que no se nos vaya demasiado largo el video y entonces serían 4 años en el 5% ya no hay depreciación lo eliminamos y entonces aquí habría que poner el millón y medio que teníamos en un principio de inversión para regresar con los datos originales a ver veamos ahora que ha sucedido aquí aquí tenemos un nuevo flujo de efectivo de 450 etc aquí habría que poner que esto es un 10% 10% a ver si todo esto va bien y aquí tenemos ahora si ya el nuevo valor actual neto entonces aquí son 112 716 nos preguntan ¿cuál es el incremento? bueno pues incrementa de este con respecto al anterior con una depreciación menos acelerada genera genera este beneficio no sé que él avanzaba 112 generando un beneficio de 20.586 tanto como beneficio sino que hace que el valor actual neto se muestre mejor y sea más conveniente el proyecto en su momento de de su propuesta de convertirse en una decisión ya tomada y dejar de ser propuesta ya que es más conveniente lo cual haría que contribuye mejor a algún préstamo crédito etcétera para la realización del mismo bien este es un análisis de sensibilidad sencillo no no